¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 14 junto al 15, al menos un cuerpo queda el 11, el 12, más atrás el 16, el 6, el 7 y el 13, un cuerpo 10, 4, 3, 2, 1, 9 y 8, descontados los primeros metros, el 12 ahora por fuera les tira cuerpo y medio de ventaja número 14, en la tercera ubicación el 16, a un cuerpo en la cuarta posición quedan 11 y 15 parados, más atrás el 13, el 6, el 7, el 10, el 12, el 3, el 1, el 4, el 9 y el 8, van a enfrentar ahora la demarcación de los 900, el 12 con 4 cuerpos de ventaja sobre el 16, que sale a buscarlo, a cuerpo y medio queda el 14, más atrás el 15, a dos cuerpos el 11, el 13, el 10, gana terreno por el lado exterior de la pista el 1, más atrás el 7, el 13, el 9, el 4, el 6, el 8 y el 2, enfrenta a los 500, el 12, cuerpo y medio de ventaja sobre el 16, que insiste, sigue arremando el 15, abreva de tablas el 14, pisan los competidores la recta final, 400 metros para el disco, el 12 abreva de tablas con 3 cuerpos de ventaja sobre el 16, el 15, por dentro el 14, últimos 300 metros para el disco, el número 12 mantiene, 4 cuerpos de ventaja sobre el 14, que rápido, solo buscarlo del fondo, el 10, muy rápido, últimos 250, se corta distancias, el 12 pequeño, ventaja sobre el 14, que pareja supera, más abierto el 13, del fondo el 10 y el 3, últimos 50 metros para el disco, el 14 les tira, ventaja sobre el 13, que pasa en segundo lugar, pocos metros, 14 con ventaja sobre el 13, 12, 10, sin cruzado al disco. Gracias. 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 Gracias.